¿Qué te dijo el profe Gareca que siempre ha destacado el nivel de la Liga Argentina? Él estuvo aquí hace tres semanas antes que comience esto del coronavirus, estuvo aquí, me reuní con él cuando ya había firmado por Boca, me estaba aconsejando mucho cómo es el mundo Boca, que todo era muy exigente, cuando me lo decía al mismo tiempo yo sabía que ya era así, por los entrenamientos que me estaba tocando sufrir, sabía que era así y que no podía regalar nada. Y además ya tengo 30 años, ya la tengo más clara que antes a nivel futbolístico, y simplemente acatar todo lo que se me dice, porque antes cuando eres más joven, a veces te sientes un poco más seguro de que tu físico te puede dar o que tu cuerpo te puede responder más. Nos manteníamos un poco al margen, pero ellos sabían del interés, ellos querían que firme por Boca, sabiendo que había otras ofertas, de lo cual tenían que renunciar a mucho dinero, algo económico, pero bueno, como te lo dije, cuando escuché el nombre Boca ya todo me cambió nuevamente. ¿Cuáles son tus planes a futuro en cuanto a la selección que digamos que se vio el traspié, había eliminatorias Copa América y Qatar 2022? Hemos logrado muchas cosas positivas, de lo cual no podemos simplemente quedarnos en eso, no tenemos que seguir apuntando a más, a un próximo Mundial, después a otra final, y por qué no campeonar, porque ya venimos de tres Copa América con tercer puesto, la última, segundo puesto, o sea, hemos ido superando poco a poco, cuando menos la gente confía en nosotros, o sea, siendo realista, después de la goleada que nos dio Brasil, más del 60% se nos volteó. Pero este es fútbol, o sea, este es fútbol y sabemos lo que nos espera, ¿no? Y simplemente tenemos que confiar en nosotros, por nosotros mismos, por nuestra familia, sacamos todo esto adelante y simplemente lo que se nos viene a seguir afrontándolo, que con buenos resultados todo va a seguir cambiando por el bien del fútbol peruano. ¡Gracias!